¡Aquí eres Doño! Toño González, esta vez voy por el pan Que gane Toño, votemos todos Lo que quiere es trabajar Arriba Toño, votemos todos Con el pan hay calidad Que gane Toño, con él y todos En Siraco y por el pan Que gane Toño, Toño González Habrá progreso, la experiencia vencerá Hola, soy Antonio González Y te saludo con mucho gusto Sé que muy pronto nos vamos a encontrar Para cambiar en grande a tu comunidad Para cambiar en grande a nuestro querido Siraco Aretiro Por eso, todos juntos Esta vez, ¡vamos con el pan! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!